Por diferentes frentes de ataque se combate la pandemia del COVID-19 por los gobiernos y la sociedad y este fin de semana a Querétaro arribó un vehículo de carga con personal militar procedente a las instalaciones del 6º Grupo Aéreo de la Ciudad de México con el objetivo de entregar insumos médicos a los hospitales Insabi número 29 Santa Cruz y la anuidad operativa de hospitalización del 4º Regimiento Blindado de Reconocimiento. Lo anterior son las acciones que llevan a cabo la Secretaría de Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 17ª Zona Militar y la Fuerza Aérea Mexicana quienes realizan para contrarrestar la actual pandemia por el COVID-19 con la reconversión y equipamiento tecnológico y ahora este fin de semana con los insumos médicos están listos para recibir pacientes afectados por la enfermedad del COVID-19, hospitalizarlos y proporcionarles la atención médica especializada. Con imágenes de David Feregrino para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.